Bueno, aquí tenemos un nuevo trípode, decidí comprar un trípode nuevo, no porque el que tenga estuviera mal De hecho el que uso aquí para grabar en mi estudio es muy bueno, tiene la cabeza hidráulica y todo Solo que hay ciertas tomas que no me permiten hacer ese trípode, que si puedo hacer con esto Más específicamente un plano acetital, que para los que no se pueden presentar es cuando la cámara está perpendicular al objetivo O sea, como que aquí está el objeto y la cámara se pone aquí, entonces necesita un soporte Se puede adaptar un soporte aparte, pero hay trípodes que lo hacen, justamente el que compré es específicamente para esta tarea Para poder hacer planos cenitales, y aparte que tiene muchas ventajas un trípode normal, que ya lo voy a mostrar ahora La marca es Artsyze, es una marca muy buena en Aliexpress, la más popular en trípode es SkyF Pero es una poco más cara y además solo se puede comprar por Amazon, sería todo un rollo comprarlo aquí Porque tendría que comprarlo en Amazon o un courier y de ahí que lo traiga a Perú En cambio Aliexpress como envía a todo el mundo, sin comprarlo, la marca Artsyze Hay muchos modelos realmente, desde más baratos hasta más caros, incluso tipos de fibra de carbono Pero este es un intermedio, no está tan caro, pero lo que salió caro es el envío Aquí pondría más o menos el costo del trípode más el envío, el envío sale un poco más caro que el trípode Lo que le sube el precio, no sé si el envío es realmente ese costo porque es de metal y pesa O simplemente le ponen el sobreprecio que no le ponen en el otro Ya que el precio del trípode solo como sale en la tienda es un precio atractivo, el problema es el envío Pero ya llegó aquí y vamos a verlo Realmente esta marca se compara mucho con otra marca china, que no recuerdo que también está en el Express, que es un logo dorado, aquí pondré el nombre y los logos y siempre ponen en su descripción por qué esto es mejor que esa marca y en acabados, acabados metálicos, la calidad del cabezal y muchas otras cosas, así que puedes decidir comprar esta, la otra la dorada, que no recuerdo el nombre, es un nombre muy extraño, sí, es un poco más barato Pero ya que veía la comparación y artiste, siempre lo comparaba con eso, decidí comprarlo Y realmente se ve bueno, le acabo de hacer un buen trípode de calidad, he tenido trípodes baratos, incluso algunos que los canqueé por Nice Quest de tipo, serían gratis, otros que había comprado y más o menos sé la diferencia de calidades en trípode, la diferencia clara es que este viene con una cabezal tipo bola, esférico, usualmente no me gustan cabezales porque había probado algunos de mala marca que no gira muy bien, pero este es metálico lo que había probado era de plástico, pero este es metálico y si se siente el giro y gira muy bien y ajusta muy bien esto, el zócalo es tipo Arca Swiss, que es un sistema que recién lo estoy conociendo, o sea, es popular por recién entiendo el nombre, ya que esto siempre lo había visto ahí en los detalles de productos que venden, ese tipo de cabezales, pero no sabía que tenía un estándar, y cuando compré la jaula de la Canon, que hice un vídeo al respecto, también vino con soporte Arca Swiss, eso significa que este soporte abajo va a encajar directamente aquí, esto encaja aquí, ya no necesitaría otro adaptador ni nada, esto directamente encaja en el zócalo, porque es el estándar Arca Swiss y se queda bien ahí fijo, así que es lo que me gusta, de hecho ya compré más zócalos de esto para otros trípodes, para cambiar este estilo, porque quiero usar la Canon con esta jaula y sin nada abajo, así nomás, cuando quiero grabar lo pongo aquí, lo ajusto y encaja, es un sistema de Arca Swiss que ya cuando vengan los otros accesorios que compré, le haré un vídeo explicando mejor cómo funciona y cómo puedes convertir todos tus sistemas actuales a Arca Swiss, pero es el sistema más usual para este tipo de cabezales, los redondos, casi todos vienen con Arca Swiss y me gusta porque es un estándar general, o sea, si tú socas lo de tu cámara ya es con Arca Swiss si voy a otro lado que tenga Arca Swiss, va a ser fácil, no necesito llevar ninguna adaptador ni nada, y la voles así, y aquí lo que se ve interesante es que esto aquí tiene giro suave, o sea, es hidráulico, y tiene aquí como que para que midas los ángulos, puedes medir qué ángulo quieres de giro, obviamente eso también sale, y ahora les voy a mostrar el plano cenital todo, es un tres en uno porque es trípode y también es monopié ajusto aquí, el modo de ajustar es este así, justamente es así, inversa para que sea compacto eso lo hace que sea bien compacto y entre en una caja muy pequeña, ya que si lo medimos así, mira, así todo plegado, creo que no llega ni un metro, o sea, es bien compacto, más pequeño que cualquier trípode que he visto, pero ya cuando lo estiras, es donde se ve la verdadera maquia o sea, tiene tres ángulos, ¿no? así, así, o así y eso es porque, puede ser también un tripié, es tres en uno porque es trípode, tripié y monopié, ahora van a ver el tercero puede estar así, ¿no? totalmente, por si quieres tener más estabilidad, o si quieres trípode tradicional lo puedes poner así por eso tiene tres niveles, y si ven aquí hay dos que tienen mango y uno que tiene un símbolo rojo este es el que se despliega, se sale, y aquí tendría un monopié o sea, obviamente esto lo encajo aquí, en el principal ya tenía un monopié bueno, y esto baja acá, acá también se ajusta y voy a cambiar de ángulo para enseñarle la última forma, que es la del plan sanitario, para que se vea mejor con otro tipo de ángulo bueno, aquí está el trípode, ya parado, como les decía, esto puede cambiar bueno, así es hora que lo voy a hacer, está un poco duro, pero creo que es cuestión de acostumbrarse para abajo, jalas y sale y después presionas lo voy a poner al número dos, al intermedio, que más o menos se baje ella tiene dos formas, porque aquí giramos abajo, sacamos esto esto puede ir también así, mirando para abajo por si quieres hacer tomas, no sé, a bajo nivel porque la cámara la pones aquí, boca abajo voy a poner aquí la jaula para que se vea mejor cómo sería, ya que estoy grabando con la cámara pero, por ejemplo, si la jaula fuera de la cámara podría hacer tomas así, incluso, si lo hago así podría tomar fotos boca abajo y lo que decía los planos sanitales, es, vamos a sacarlo esto justamente el orificio que viene aquí en vez de ponerlo así, lo ponemos así no, está un poco duro porque no, está un poco duro porque es la primera vez que lo estoy haciendo como ven aquí también, no sé si se nota, pero acá también tiene grados apuntados o sea, que lo desajusta un poco esto puede girar así como ven, los planos que yo quiero hacer es así cuando quiero tomar, por ejemplo, un unboxing, por así decirlo y quiero que esto sea encima, perpendicular lo que haría sería ponerlo aquí por ejemplo así aunque ahí creo que un poco es tan estable estoy poniendo aquí por el tema del espacio pero esto lo voy a abrir más y podría poner aquí la cámara y hacer un plano así ajusto aquí la bolita aquí me permite hacer un giro así y aquí me permite hacer un giro así o sea, da mucha variedad es muy dinámico esto permite hacer muchos tipos de tomas y podría yo ajustarlo bueno, básicamente es la razón por la que lo compré porque con el trípode que tengo no puedo hacer esto no puedo hacer un plano así que sea perpendicular y a veces cuando hago un unboxing necesito este plano para que se pueda ver desde arriba básicamente lo que muestro y comien aquí un par de cosas que aún no he hecho un unboxing que están ahí pendientes así que esto me va a servir mucho para esto y el último tema que es el monopié aprovechando que le quite y este lo pongo aquí y ya tengo un monopié no sé si se ve ahí pero un monopié con la cabeza de esto y este igual también puedo abrirlo más es bien largo realmente extendido mide menos más de un metro setenta ahí pondría exactamente cuánto mide extendido pero si es bien alto esto el sistema esto es... muchos no lo recomiendan recomiendan más el que es tipo rosca pero yo tengo esto en otro trípode y no lo veo problema ajusta bien la patita también es así de colchonada realmente lo veo de calidad el trípode es bueno este en aluminio pero también tiene esto en versión fibra de carbono por si quieren mejor calidad y más ligero pero digamos por lo que me costó es un precio adecuado y realmente ha sido recomendación empezar con el tema de trípode hay muchas opciones no solamente este hay más baratas que no hacen ese plano cenital no simplemente son trípodes normales o sea hay... el caso de plano cenital lo hacen por este hueco de aquí pero hay unos que no tienen ese hueco solo son así y permiten también temas al rato del piso que están más baratas pero este está un poco más cara por el tema del que sea perpendicular solamente por eso por fuera lo demás puedes conseguirlo por menos precio yo he visto hay precios más baratos y pues la bolita no sé a muchos no les gusta veo que ahí también se rayó un poco la bolita cuestión de gustos a mí personalmente tampoco me gusta mucho el tema de la bolita porque como que pierden mucho el nivel o sea que esté equilibrado tienen que acomodarlo y ajustarlo pero da facilidad como para grabar también así vertical que los trípodes también lo harían o sea el otro trípode normal tiene como que para inclinar aquí pueden medir el ángulo si quieren por ejemplo hacer tomas no sé timelapse o así pueden aquí igual jugar con los ángulos acá también tiene un ángulo abajo que lo voy a dejar a cero porque ya lo habíamos movido voy a dejar todo a cero así que eso es todo si te gustó el trípode dejar en el enlace de compra en la descripción realmente es uno yo recomiendo ahora que lo he probado y lo estoy usando se ve muy de calidad y muy bueno así que eso es todo es un review rápido es un buen trípode pero os lo recomiendo y ya nos veremos en otro video de quizá cuando compre otro trípode porque si estoy pensando también cambiar el trípode que uso para grabar en mi casa esto lo uso aquí en el estudio pero cuando grabo en mi casa por ejemplo tengo otro tipo de barato el que me vino gratis con NiceQuest que lo canjé con esos puntos que andas en encuestas lo canjé es bien pésimo realmente que tengo actualmente es muy barato pero sirve para grabar tomas rápidas y que también por ahí voy a cambiar los trípodes y posiblemente todo lo que sea que ahora será con este estándar Arca Swiss porque veo que siendo un estándar muy conocido muy usado por muchos fabricantes y me está gustando este estándar y eso es todo si te gustó el video no sé deja tu like y comenta que te parece si has probado esta marca Arctis o otra marca conocida mejor también recomienda pero yo lo veo bueno bien acabado se ve bueno el trípode ya nos veremos en más videos de trípodes para grabación chau